Santi, contamos un poquito, hace dos o tres años que no llegaban a este tipo de torneos, ya se metieron en proyección de Amazá, ¿qué sensación te deja el 3-3 con Cordarravi hoy inicio de este torneo que va a ser bastante largo? Bueno, la verdad que muy motivados, con muchas ganas, muchas energías positivas, sabemos que va a ser un torneo un reducido duro, sobre todo cuando nos emprendemos con equipos que han jugado la primera etapa en la A, pero bueno, en realidad el objetivo cuando nos sentamos con las chicas era a dónde apuntábamos y en realidad sí apuntamos a que los resultados lleguen, pero siempre y cuando podamos nosotros plasmar en la cancha lo que trabajemos los días de semana y crecer sobre todo, hay una cantidad de jugadoras importantes de juveniles, hay jugadoras grandes que nos están dando su aporte de experiencia y creo que ese mix nos va a traer resultados que si no son a corto plazo van a llegar en algún momento. ¿Fue justo el 3-3 por cómo se dio el partido hoy con el Torito? No, en realidad yo creo que merecíamos ganar, sí, pero bueno, no se merecen los partidos, la verdad es que tuvimos 3-4 desconcentraciones que no las podemos tener y ahí es donde ellas fueron más efectivas y nos empatan después de un 3-1 arriba. Creo que es trabajo, es otro ritmo, hay que crecer en la toma de decisión defensiva y bueno, partido a partido ir marcando pasos y seguir sumando para lo que viene. Se han trazado, no me nombraste la palabra ascenso, pero si viene, bienvenido sea, ¿no? ¿Pensás que pueden estar dentro de los primeros 4 en proyección? Son 14 fechas, la verdad que si hoy me preguntás, poder podemos, porque tenemos las mismas posibilidades que los otros 7 equipos, pero como proyecto de club nos planteamos crecer y si el ascenso llega, que sea de la mejor forma, que estemos todos preparados, que las infantiles y las juveniles estén preparadas y si no llega, que dejar un aprendizaje y dejar un crecimiento que sea constante para todas las jugadoras, pero sí, la verdad que si nos decías ascenso y podemos llegar a salir cuartos, aunque sea, sí nos gustaría, pero vamos paso a paso. Chantea, un gusto, gracias como siempre, amigo. Gracias a vos.